Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes 10 de julio Daniel Chaschetti, buen día ¿Cómo están? Daniel Superviel Buenos días a todos Conrado Hughes Buenos días Emiliano, amigos y audiencia Y dejo el saludo también para Jaime Gorra que ya en cualquier momento se está incorporando Les propongo que empecemos por el lado político Dejemos el tema pluna para dentro de un rato Y ocupémonos en primer lugar de esta columna que dio a conocer ayer el vicepresidente de la república Danilo Astori Astori publicó una columna de opinión en la que desarrolla varias críticas al presidente José Mujica y a la cancillería Por lo ocurrido en la última cumbre del Mercosur en la que se aprobó el ingreso de Venezuela al bloque regional Mientras Paraguay está suspendido ¿Qué circunstancias que no conocemos hicieron primar lo político por sobre lo legal? Con esta afirmación se reconoce explícitamente que se desconocieron normas legales e institucionales Que considero fundamentales para todos los miembros del bloque Y que están en la base de la propia existencia del Mercosur Asegura Astori en este artículo El debilitamiento de la institucionalidad del Mercosur Solo favorece a sus adversarios A los que por razones políticas o ideológicas están en contra del proyecto Escribió el vicepresidente en esta nota que se dio a conocer a través del portal UIPRES Claro, y la primera pregunta es ¿Qué hace esta columna en este momento, no? Quien no conozca nuestros escuchas pueden interpretar esto UIPRES es una agencia noticiosa uruguaya Cuyo alma mater, director, titular y factotum Es nuestro amigo Esteban Valente Esteban Valente, un hombre con una trayectoria muy larga en el mundo de la política uruguaya Desde los viejos tiempos en que era, en mi época, el más conspicuo dirigente de la juventud comunista Es un gran operador político Y lo ha demostrado acá, en las tertulias, lo ha demostrado en el país Inclusive en algunas circunstancias afuera del Uruguay Y es evidente que el grupo del Frente Libre Sereñi confía mucho en la habilidad La intuición de sospecho de Valente Y por lo tanto dice, en esto hay que seguir pegando Y la persona indicada es Astori Yo comparto de la primera a la última frase de lo que dice Astori Lo que sí me cuesta entender Por qué Astori tiene esta curiosa condición De que dice las cosas muy sensatas Y actos en el final de cualquier nota o aclaración O declaración pública dice Así que seguiremos apoyando al gobierno y al canciller Me parece que queda incoherente Y eso me da mucha pena Tú, Daniel, tenés una interpretación de por qué esta nota sale en este momento Lo digo porque Astori ya había hablado de esto Manejó su discrepancia con la resolución de la cumbre del Mercosur Aquello de la herida más grave Claro, en declaraciones que hizo la prensa la semana pasada Indicando, por ejemplo Que ya no quedaba norma importante del Mercosur Que no hubiera sido violada Desconcierta que ahora aparezca toda la argumentación ordenada Son tres páginas, ¿no? Una nota larga Que sale a luz Una semana después de aquellos dichos Y en medio de un debate que está volcado totalmente hacia otro tema Hoy en el Uruguay Que es hacia el tema Pluna, ¿no? Exacto, ¿no? Es difícil, ¿no? De tratar de entender qué quiso hacer Astori Con esta columna No sé si acá hubo un error de tiempo O de timing Yo creo que es un error profundo Porque Astori ya había marcado su posición Había quedado muy clara para la ciudadanía Y creo que no tenía necesidad En seguir poniendo el dedo en la llaga El presidente dio pasos de los cuales se siente seguro Ha argumentado Y en todo caso está dispuesto a pagar el precio político Creo que no le hace bien al gobierno Y menos en este momento, ¿no? Porque cuando uno mira cómo se está tramitando El tema central de la agenda que es Pluna Uno encuentra que el gobierno está actuando unido en ese punto Lo cual a mí me sorprende mucho Porque la situación es tan compleja Que alienta la posibilidad de que aparezcan oportunistas Y le traten de tirar Y tirarles el muerto al sector de Aníbal Astori Sin embargo, el presidente y su entorno se han mostrado Se han comportado de manera muy leal con el equipo económico Y en ese sentido Esto es como dinamitar toda esa situación Todo ese escenario Sí, hoy por ejemplo en la diaria Aparte de reseñar la columna Hay un recuadrito titulado ¿Qué pasó Danilo? Allí se señala que desde el Frente Amplio Desde el Frente Libre Sereñi se explicó Que Astori tenía previsto sacar esta columna Desde que expresó la semana pasada Su postura contraria al ingreso de Venezuela al Mercosur Varios medios de prensa le habían requerido Que profundizar en su posición El vicepresidente resolvió no brindar entrevistas Y en cambio escribir lo que pensaba en una columna Para decir sólo lo que quería decir Pero bueno Más allá de que esa sea la justificación Aparecen después algunas evaluaciones Y una fuente sostiene Que la columna es inoportuna Y un grave error en el contexto político actual Y va a algo que tú señalabas, Daniel Mujica se está portando bien por el tema pluna Evitando asignar responsabilidades al gobierno anterior Y esto, la columna, genera un escenario de conflicto Sí, incluso la respuesta de Mujica Muy moderada Claro, que hoy de mañana salió Es también moderada Por lo cual, a mí me da la impresión De que bueno, que este tema Por el momento, yo creo Mirando desde el lado de Astori Debería sacarse de encima de la mesa Hoy el tema central es pluna Y además a nadie le sirve, creo yo Un gobierno dividido O sea, es pícara la pregunta que hace Conrado Pero yo creo que no es sano Para un sistema presidencial como el uruguayo Que el presidente y el vicepresidente estén peleados Ya lo vivimos En el año 93 y 94 Cuando Gonzalo Aguirre y Lacalle Rompieron, ¿no? Y fue una situación bastante delicada Entonces, me da la impresión De que esto es un error de Astori Que bueno, que puede responder A un problema de timing De cómo, del momento En que la columna se haga pública Lo cual también me llama la atención Porque estando Valenti en el medio Con el olfato y la intuición que tiene Esteban También me parece que es un error grave De su parte ¿Qué respondió Mujica? La respuesta está en la República de hoy Comillas Tengo mi manera de pensar Y respeto mucho al compañero vicepresidente No es la primera vez Ni será la última En que tengamos opiniones diferentes Considero que eso democráticamente es sano Porque se trata de polemizar Honrada y respetuosamente Y ahí quedó Yo voy a discrepar con Daniel Chaschetti Creo que más allá de que por ahí Astori le erró al tiempo político De hacer esta declaración Creo que había muchos frenteamplistas Muchos frenteamplistas del núcleo Del corazón del frenteamplio Que realmente está espantado Con esta forma en que Venezuela Ingresa al Mercosur Por la ventanita del fondo Con Paraguay suspendido Y con, bueno, claramente pulverizando Toda la institucionalidad Y los acuerdos Y sé que hay muchos frenteamplistas Que estaban esperando Que el frenteamplio No se encolumnara Detrás de esta decisión introspectiva Política presidencial Del presidente Como lo dice Astori en la carta Anteponiendo lo político Por encima de lo jurídico Entonces que dentro del frenteamplio Evidentemente perjudica al gobierno No hay duda Pero yo no sé si perjudica El frenteamplio Que haya un sector muy importante Del frenteamplio Como es el frente Liber Seren Y encabezado nada más y nada menos Que por su vicepresidente Diciendo, miren señores Nosotros dentro del frenteamplio Si nadie puede dudar Que Danilo Astori es frenteamplista Estamos en total desacuerdo Con esta forma En que Venezuela ingresa al Mercosur Entonces, por ahí En el corto plazo Y en la situación actual Del gobierno Con tantos frentes abiertos Sí, genera distorsión Pero creo que a largo plazo Es un punto que se anota Astori Ya lo había dicho Bueno, pero no En una confrontación tan directa Y tan fuerte Marcando la cancha Con una columna A ver, para seguir agregando elementos También puede sostenerse Más allá de la perplejidad De por qué aparece ahora esta columna Puede sostenerse lo otro Ojo El tema Del ingreso De Venezuela al Mercosur En estas condiciones En realidad todavía No está cerrado ¿No? Si bien se superpuso Con otro tema Que vinieron después Como este de Pluna Terrible y muy fuerte La cancillería Por ejemplo Según anunció en su momento El ministro Luis Almagro Tiene a sus servicios jurídicos Estudiando el asunto Para terminar emitiendo Un pronunciamiento Sí, eso lo dijo Almagro En tu entrevista Entonces que Astori Quiera argumentar con cuidado Y con un desarrollo prolijo Y con todas sus razones Para que esa posición Se conozca De manera más completa Quizás viene bien En ese sentido En ese contexto Y otro dato Ayer trabajando En la agencia de noticias Chávez va a suspender La campaña electoral Y se va a ir a Brasil A participar Del día De ese famoso 31 de julio Cuando supuestamente ingrese Jaime, ahora sí ¿Qué tal? Como dicen En el Pacífico Y acá en el Uruguay Embotellamiento Taco En la Rambla Estaba impresionante Disculpas por llegar tarde Digo Estos temas para mí Siempre me mantienen En un posicionamiento único Este Con la ley Todo fuera de la ley Nada Y yo no dudo Conociendo A Danilo Astori Que en este tema Del Mercosur Indudablemente Tiene que estar En una situación Personal Y por sus convicciones Bastante Molesto Si el vicepresidente Tuviera una cadena De frecuencias moduladas En todo el país Y hablara todos los días Como lo puede hacer Algún gobernante O tuviera una radio Para hablar todos los días No nos asombraría Pero cuando sale una columna Parece como que es Un exabrupto El tema del Mercosur Es gravísimo No tengo la menor duda Porque si hubo un país Que debió estar suspendido Del Mercosur Fue Argentina Que incumplió Durante años Con el Tratado del Mercosur El artículo primero De libre circulación De bienes y servicios Con lo que fue El bloqueo De los puentes Y con un Uruguay Cansado De ir Al órgano Respectivo Del Mercosur A decir que ese país Estaba incumpliendo Mientras que Brasil Miraba para el costado Y en todo caso El único país Que estaba preocupado Por esta situación Porque además Tenía inconvenientes Con ello No solamente Del punto de la conectividad Como decimos ahora Porque los camiones De Paraguay Tampoco pasaban Por los puentes Sino que además Tenía plantas argentinas Que le estaban contaminando A Paraguay Porque son plantas De vieja tecnología Y sin embargo Ningún país Hizo nada Por suspender Argentina Del Mercosur Yo Frente Amplista De ley De alma Y de un principio No fui a los 40 años Del acto Del Frente Amplio Por la sencilla razón De que estaba invitado El presidente de Brasil El ex presidente Lula Y no me sentía con ganas De estar escuchándolo En ese acto Cuando el presidente de Brasil En una situación gravísima Como la que fue en Uruguay El bloqueo de los puentes Miró para el costado Entonces Por ese hecho No fui a ese acto Entonces yo creo Que estas cosas Enojan Y estas cosas Tienen que ser puestas En su verdadero contexto Porque si no vemos Lo que está pasando hoy Referido a lo que ha pasado En la historia Vamos a analizar Siempre la noticia Y estar Al golpe del balde Y a mi me parece Que entonces Tenemos que ser Muy cuidadosos con esto Porque lo que pasó En este momento Con el Mercosur Realmente es Calamitoso Y yo coincido Absolutamente Con el vicepresidente De la república Que el tema De haber suspendido Argentina Cuando Lo que estamos discutiendo Es el tiempo Que se tomó Un parlamento Para hacer el juicio Que hizo Y no se incumplió Con la constitución Me parece gravísimo Porque si a color de Meller Estuvieron ocho meses Para hacer el juicio Y a Bush Estuvieron un año y medio Bueno Que a Lugo Se lo hagan En ocho o diez horas Es un problema de tiempo Pero estamos O no estamos Dentro de las normas Constitucionales Y por eso Vuelvo a decirlo Desde el principio Dentro de la ley Todo Fuera de la ley Nada Y mucho menos Cuando se compromete Una organización Ya bastante cascoteada Y bastante inservible Como es el Mercosur Con una decisión De esta naturaleza Así que No me asombra La preocupación Y en cierto caso El enojo Que el vicepresidente De la república Puede tener Y cuando sale una columna Nos parece un desabruto Ojalá hablara todos los días Por revisoras de radio Ahora Hablando del momento En que sale la columna Hay otro aspecto De su contenido Que también Sorprende un poco Dice Sobre el final De la primera página La posición De no acompañar El ingreso de Venezuela En estas circunstancias Era la que manejaba Toda la delegación uruguaya Al salir del país Rumbo a Mendoza Incluyendo al presidente Mujica Y al ministro De relaciones exteriores Luis Almagro Fue la posición Que defendió El canciller Hasta último momento E incluso La propia cancillería brasileña ¿Qué cambió Durante la cumbre Para revertir La posición Que llevaba La delegación uruguaya? No lo sabemos Dice Astori Hoy O mejor dicho Ayer Lunes 9 de julio Astori dice No lo sabemos Diez días después De el episodio Es raro ¿No? Es raro Que entre Astori Y Mujica No haya habido La posibilidad De reunirse E intercambiar Y recibir Esta información Astori sigue diciendo No lo sabemos Daniel Daniel recordaba Porque su profesión Es esa Recordar Recordar episodios Para tratar de interpretar Fenómenos políticos Y me parece muy bien Si recuerdan bien Jamás En las desavenencias Entre el presidente La calle Y el vicepresidente Gonzalo Aguirre Tenían este tenor Fíjense Que Quien le infrigió Al Mercosur Este daño En Asociación Con nuestros Dos hermanos Uno de los cuales Dice Y dice bien El El arquitecto General Igorra No debió Ni ser invitado A ninguna fiesta De nada Y ahora ya está Mostrando la hilacha Porque el señor El señor Lula Acaba de mandarle Un video Con adhesión Desde la reunión Del Fondo Foro Social A Chávez Dice Astori Yo quiero leerlo Y nada más El retroceso Más grande Y más grave El más grande Y el más grave Que ha sufrido El Mercosur En toda su compleja historia Es decir No ha sido Agua sobre Ojuelas Es que ahora La única institucionalidad Válida No es la de los tratados No es la de los mecanismos Que nos protegen A todos Y requirieron Largas y trabajosas Negociaciones Ahora dependemos De la decisión De los presidentes De los países Y les anuncio Que si este fuera El marco de derecho Que nos regimos Estamos en las manos De entre otras cosas En el futuro Después del 31 de julio De por lo menos Claramente Dos orates La señora Cristina Kirchner Y el señor El gorila De varinas Don Hugo Chávez Frías Muy breve Yo creo que La comparación De Connie Entre lo que fue La relación De la risa Con la terminología Del presidente Vicepresidente Del partido nacional En su momento Frente a los problemas Que hubieron en ese momento No podía ser De otra manera Los problemas Que estamos teniendo En estos instantes Son de una gravedad Y de una magnitud Que nada tienen que ver Por ejemplo Con el hecho De publicitarse Si las empresas Se van a hacer privadas O no Ese era un hecho Este es otro tipo De problemas Que amerita Otro posicionamiento De las gentes O personas Si A la pregunta De Emiliano A la pregunta Que hace Astori ¿Qué pasó? Bueno Brecha El viernes pasado Da una versión Más profunda De todas las que circular Dice que Dilma Le planteó A Mujica Y a Cristina Que estaba harta De las coimas Que exigía El partido colorado Del parlamento paraguayo Para aceptar Levantar la mano Para que Venezuela Ingrese al Mercosur Y que aparentemente Ese argumento Fue el que determinó Que los presidentes Se pusieran de acuerdo Para Está bueno Está bueno Porque Que Cristina se conmueva Que Cristina se conmueva Por un tema de coimas Es realmente Muy significativo No, yo A ver A mí me parece Que Astori Por lo menos Como gobernante Siempre ha dado pruebas De tener una visión De mediano plazo O sea De no guiarse Por el corto plazo Este Y Y cualquier Análisis Israelista Va a llevar A que La cancillería No va a modificar Su posición Este Porque el compromiso Político Que asumió el presidente Es muy grande O sea Sería Sería Darle un golpe Demasiado duro A Mujica Yo creo que Mujica Entró en el acuerdo Lo Lo presionaron No sabemos Las características De la negociación Yo creo que Mujica Hace mal En no compartirlas Con su gabinete Y con su vicepresidente Pero lo cierto Es que Uruguay entró Y es muy difícil Que dé un paso atrás Y por tanto No veo la conveniencia De 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 seguir Metiendo El dedo En la llaga ¿No? Este Yo creo que la mayoría De las cosas que dice Astori En su columna Son correctas Pero el error Ya está Ya está hecho Y tal vez La otra forma de verlo Es que Astori Quiso dejar sentada Su posición Exacto Y con toda Y con toda La batería de argumentos Que tiene para manejar Porque fíjate Fíjate por ejemplo Sigo buscando frases Es muy densa La nota es muy densa Párrafo por párrafo Da para discutir Media hora Si hay un país Que debería preservar Y luchar por fortalecer La institucionalidad Del Mercosur Ese es Uruguay No solo por su tamaño Sino por su tradición Y su historia La historia reciente Ha demostrado Y confirmado mil veces Que nos conviene Que necesitamos Esa institucionalidad Los ejemplos comerciales Políticos E incluso Los dolorosos bloqueos De hace muy poco Son ejemplos abrumadores Y después agrega Y acá viene un mensaje De otro tipo ¿No? Un mensaje para adentro Del Frente Amplio Para su historia No es un capricho formal No hay ninguna contradicción Entre la legalidad Y la política Al contrario Lo que es bueno recordar Porque tiene que ver Con las profundas definiciones Democráticas de la izquierda Es que no se puede No se debe Avasallar La ley Por la política Y bueno Eso es directamente A la portada De la república Cuando Mujica Termina poniendo Punto final al tema El canciller Está atornillado al cargo Lo político Primoso por lo jurídico Evidentemente Hay un desmarque Clarísimo Con ese punto Hay casos Hay casos En que los gobernantes A veces después Tienen sus consecuencias Nada más Ni nada menos Que el presidente De Francia Sarkozy Sin saberlo Gente de su equipo Económico Y político Acusó a Uruguay De ser un país De lavado de dinero Y tuvo Reprobaciones internas De algunos de sus asesores Por haber dicho eso Cuando Uruguay Y Francia Tenía un tratado De transparencia Y de intercambio Y de intercambio De información financiera Alguien le dijo A Sarkozy Una cosa Que no era exactamente Lo presionaron No, no Yo no sé Lo que pasó Alguien que había ido De visita Al palacio De la elección Y en este caso Nos pasa lo mismo Vamos con una posición Y nadie sabe Por qué después Entramos en la otra Pero no es un tema Nuevo para el Uruguay Es histórico Que algunas figuras Políticas de Uruguay Muy importantes En la historia Hayan tenido Actitudes de este tipo ¿Y vas a agregar algo más Daniel? Sí, yo quería terminar El razonamiento O sea ¿Cuál es la idea? Si Uruguay No va a cambiar Su posición Tal vez Astori Sentando la posición Y dejándola bien clara Crea que está representando Con mucha nitidez Como decía Daniel A un sector grande Del electorado Frente Amplista Esto puede tener Un componente electoral Tal vez Pero creo que Es una apuesta Un poco riesgosa Por muchas Múltiples razones Porque estamos lejos De la elección Porque en realidad No hay ninguna Demostración De que este sea El camino Para ganar una interna Creo que acá Hay una cuestión Más de principios Astori Muchas veces Ha tenido problemas De timing Por el hecho De estar Muy agarrado De los principios Él se recuesta A una tradición De la política uruguaya Que es La tradición doctoral O principista Que hace De las posiciones Y las fundamentaciones Políticas Un centro Y que muchas veces Eso le genera costos ¿No? Le generó costos En el 96 Cuando estuvo a favor De la reforma Constitucional Le generó costos En la crisis No solo Astori Sereñi renunció A la presidencia Del Frente Amplio Exacto A mi juicio Sereñi también Responde a ese tipo De tradiciones Entonces tal vez Astori Está haciendo esto Porque es la forma En que él concibe La política Y es exactamente Lo contrario A la forma Como la concibe En Murillo ¿Cómo la concibe Astori? Primero el país Primero el país Segundo el Frente Amplio Y tercero Y en tercer lugar Y atrás El sector político De Astori Y eso ha sido Es un comportamiento Pero no me refiero A los principios Si no me refiero Al manejo Del timing político O sea De cuándo es conveniente Y cuándo no Decir las cosas Y muchas veces Astori No mide Eso genera consecuencias Y a veces le hace daño Cuando el país Está por delante Me parece que El vicepresidente de la república Cuando yo terminé de leerlo Dije Faltó la última línea Como dicen Los escritores de guiones De comedia Mi voto No es positivo Una lectura más Para terminar con el tema El tema Sobre esta columna De Astori Ha opinado también Más de un nombre De la oposición Y me Me interesó Lo que dice Pedro Bordaberri Que lo elogia Bordaberri Que Paralelamente Cuestiona Astori Por la solución De Pluna Con Lidgate Que se hizo Cuando Astori Era ministro de economía Acá lo defiende A capa y espada Y fíjense Por qué lado lo hace Dice Astori tiene el deber De defender La institucionalidad Y las facultades Del parlamento Cuando lo hace No es el suplente Del señor Mujica En la presidencia O miembro del Frente Amplio Es la cabeza De un poder Que integramos Todos los representantes Electos por la ciudadanía Y agrega Bordaberri Astori debe velar Por el respeto De nuestras facultades Constitucionales Y oponerse Como lo hizo A que se afecte La institucionalidad ¿Te convence Esa lectura? Está bien No Es correcto A ver Astori Como presidente De la asamblea general Si, nuestro sistema En ese sentido Es bastante curioso Porque El hecho De que el vicepresidente Tenga un rol Tan activo Y se encargue De los vínculos Entre el ejecutivo Y el legislativo Muchas veces Nos lleva a verlo A veces Con un perfil Y otras veces Con otro Normalmente Lo juzgamos Como el segundo Del presidente Y pocas veces Lo vemos Como la cabeza Del parlamento Desde el punto de vista Que señala Bordaberri Bueno No hay duda De que Astori Tiene todo el derecho Y la legitimidad Para decir Lo que está diciendo Todo el derecho Y la legitimidad Para decir Lo que está diciendo Todo el derecho Y la legitimidad Para decir Lo que está diciendo Todo el derecho Y la legitimidad